No sé yo qué pasa para que esa ya se alejó Tanto es un hecho en su calabro jalazón Y en su caldera mágica una voz se marchó Y por lo que está lejana ya de mi camino Escucha por favor, empiezo a crecer en lo que dice el viento De la existencia rara de aquel destino Todo lo que pasa en la vida está planeado Pero en mi vida ya no estaba escrito tu amor Nunca le he hecho daño a esa princesa ya Siempre a mi lado le he dicho a tu reina Y para ser su amante yo haría lo que pueda Y que si fuera posible hasta mi vida entrará Escucha por favor, empiezo a crecer en lo que dice el viento En mi corazón siempre existe pena No sé qué voy a hacer cuando llegue mi cordela Y tengo que pasar yo una vida sin ella Y a todas las cadenas de mi amargo No sé yo qué pasa para que esa ya se alejó Tal vez fue un hechizo que una vez se lanzó Y en su caldera mágica una voz se marchó Y por lo que está lejana ya de mi camino Escucha por favor, tal vez cuando se ama y se pierde el amor Se te nubla la vida y piensas que todo acabó Pero si ese amor de tu vida se alejó Me sigues amando y no lo puedes evitar Me dijiste ya, todo terminó Todo el amor que hubo desapareció No sé por qué mentías y no era verdad Me sigues amando y no lo puedes evitar Escucha mi mirada, no sé yo qué pasa para que esa ya se lejó Tal vez fue un hechizo que una bruja lanzó Y en tu caldera mágica una voz se marchó Y por lo que te alejara ya de mi camino Empiezo a creer en lo que dice el viento De la existencia la cadena que destino Todo lo que pasa en la vida está planeado Y por lo que mi vida ya no estaba escrito La madre, escucha por favor Nunca le hice daño a esa princesa ya Siempre ha mirado el destrato de reinar Y por eso mande yo daría lo que pueda Y si fuera posible hasta mi vida entera No sé yo qué pasa para que esa ya se lejó Tal vez fue un hechizo que una bruja lanzó Y en tu caldera mágica una paz se marchó Y por lo que te alejara ya de mi camino Escucha mi mirada, no sé yo qué pasó No sé yo qué pasó No sé yo qué pasa para que esa ya se lejó Y no sé yo qué pasó No sé yo qué pasó No sé yo qué pasó Y de mí se marchó Y no sé yo qué pasó para que esa ya se lejó Tal vez fue un hechizo que una bruja lanzó Y en tu caldera mágica una paz se marchó No sé yo qué pasó No sé yo qué pasó Gracias.